Previamente te había compartido los videos de gatitos famosos en redes sociales, como lo es Iquiro, un menino que casi siempre tiene la lengua de fuera y también la historia de Marley, quien pareciera estar decepcionado. En esta ocasión te contaré la historia de Lujo, quien con sus enormes ojos y cejas caídas muestra mucha tristeza. Lujo nació el 12 de agosto del 2012. A las dos semanas de edad padeció de infecciones oculares, por lo que tuvo que someterse a cirugía, la cual le dejó secuelas, por lo que el menino tiene que abrir los ojos con bastante fuerza si necesita mirar algo. Maggie Liu, de Beijing, comentó lo siguiente en redes sociales. Puse las fotos de mis gatos en Instagram solo por diversión. En realidad, nunca pensé en qué lujo se volviera tan popular como esto. Cabe mencionar que Liu también es dueña de otros gatos atigrados, Barter y Bardi, quienes según ella son muy cercanos a su hermano Lujo. El aspecto adorable de Lujo ha acumulado más de 163.000 fanáticos en su cuenta de Instagram. En la parte de la descripción te dejo el link. Si el video te gustó dale me gusta, comenta y comparte. Si aún no te has suscrito a mi canal hazlo, ya que diariamente subo materiales de distintas temáticas. Me despido, soy Jazmín García. Hasta la próxima.